Queridos niños, les habla su profesora Silvio Paso y hoy daré a conocer las instrucciones de la semana número 16 en la asignatura de matemáticas. Realizaremos un repaso de los cuerpos geométricos. El objetivo de nuestra clase es reforzar los cuerpos geométricos o también conocidos figuras 3D. Recordemos que son. Las figuras 3D o también llamadas cuerpos geométricos son figuras en tres dimensiones. Tienen un largo, un ancho y un alto. Y además debemos recordar que éstas ocupan un lugar en nuestro espacio. Recordemos cuál es su forma y el nombre de los cuerpos geométricos más conocidos. Tenemos la esfera, que es esta naranja, el cilindro, que está de color azul, la pirámide, de color morado, el cubo, rojo, amarillo el cono y verde el paralelepítero. También debemos recordar que nuestros cuerpos geométricos o figuras en 3D, nosotros podemos relacionarlas con los objetos del entorno que nos rodea. Ahora, observemos y practiquemos con el siguiente ejemplo. Si ustedes se fijan, acá nosotros nos encontramos con distintos objetos que nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Y en esta flechita amarilla tenemos los nombres de los cuerpos geométricos. Vamos a ver cuál de ellos se asemeja a nuestro objeto. Por ejemplo, ¿qué objetos que aparecen aquí los podemos relacionar o asemejar con la esfera? A ver, nombrenle algún adulto. Muy bien, tenemos la pelota y la pelota de nieve. Con la pirámide, ¿cuál de estos objetos se asemeja a una pirámide? Muy bien, el que está acá abajito, la pirámide. ¿Hay alguno que se asemeje al cubo? Veamos, muy bien, el cubo rubí y el cono. Tenemos dos, el gorrito de cumpleaños y la trompeta de cumpleaños. ¡Perfecto! ¿Qué objetos se asemejan a un paralelepípedo? Acá tenemos varios. El bolso, el reloj, la caja, la calculadora y el cuaderno. Muy bien. ¿Y hay algún objeto que se asemeje al cilindro? ¡Perfecto! La vela gordita y la vela delgada. Muy bien, niños. Los felicito. Ya estamos listos para pasar a nuestra actividad. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscar en diarios, revista, internet o también pueden dibujar objetos que se asemejen a los cuerpos geométricos. Y estamos repasando, por supuesto. Cubo, cilindro, esfera, paralelepípedo, cono y pirámide. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro cuaderno en una página en blanco. Vamos a colocar la fecha, el título cuerpo geométrico, las instrucciones que dice pegar recorte o dibujo de objetos que se asemejen a los cuerpos geométricos. Acá pegamos un refrigerador y este refrigerador se parece al paralelepípedo. Luego yo coloqué la imagen de una caja de cumpleaños ya que ésta se asemeja a un cubo. Cuando ya terminen los otros, pueden cerrar su cuaderno y descansar. Recuerden, niños, que dudas o consultas las mamás deben escribir al correo s.paso arroa colegiosuyay.cl o también al whatsapp. No olviden cuidarse, los quiero y los extraño mucho, su tía Silvia. Nos vemos en el siguiente video.